No cabe duda que entre menos dinero tienes más que desprecian Y de 10, 5 te hablan de 10 es pa' afuera Al pensar que no son compatibles te sacan la vuelta No cabe duda que el dinero cambia a las personas, no me queda duda Si tu mente no está preparada provoca locuras Y un poco le dura ese gusto por no ser madura El dinero se hizo pa' la gente que es inteligente Si se cae en mano del contrario se afuma en caliente Porque sabe que no es manejado adecuadamente No cabe duda que entre menos dinero tienes más que desprecian Y de 10, 5 te hablan de 10 es pa' afuera Al pensar que no son compatibles te sacan la vuelta No cabe duda que el dinero cambia a las personas, no me queda duda Si tu mente no está preparada provoca locuras Y un poco le dura ese gusto por no ser madura El dinero se hizo pa' la gente que es inteligente Si cae en mano del contrario se sube caliente Porque sabe que no es manejado adecuadamente Porque no está preparada provoca locura Ahí vuelva toda miям Y de 9, diepierоны, que no te